¿Qué tal amigas y amigos de Notimex TV? Yo soy Omar Ocampo, nos encontramos en el Monumento a la Revolución en donde podemos observar una alta afluencia de visitantes a este punto turístico de la ciudad realizando actividades no esenciales, esto a pesar de que la ciudad de México se mantiene en el semáforo rojo del coronavirus y a unas horas de que entre en vigor la etapa de la nueva normalidad también podemos observar algunos puestos semifijos de venta de raspados, dulces y botanas amigos pues yo los invito a que sigan informados a través de las redes sociales de Notimex TV ¡Hasta la próxima!